Y imploramos de tu misericordia, Señor, que cuantos nos ha dedicado a los hermanos y también a la presencia de nuestros hermanos pescadores que se unen hoy a nosotros para llevar. Los hermanos estarán ofreciendo una papeleta por un euro para que te ganes una cesta por unos 800 euros. Esta tarde, entonces, no vamos a ser un euro. ¡Viva la Virgen del Caldero! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Caldero! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Caldero! ¡Viva! Gracias. 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 Mira. Gracias. Pepe. Pepe. Ahora. Concurso de pantalones mojados 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!